a todos los que hoy nos acompañan vamos a decir salud, vamos a brindar por la salud, por la felicidad, por la alegría este bonito matrimonio a mi se llama Don Miguel y a su esposa Lorena repartimos las copas repartimos el brinches madrina de brindes llena parcial 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 pero principalmente el tío Miguel, el tío Lavenda de todo tu aprendizaje de familia toda esta gente que hoy te acompaña es la que te aprecia, es la que te estima es la que te quiere que quiere ver feliz que quiere ver contenta servimos las copas es el tradicional Britney, familia ¿Qué es lo que te aprecia? ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros! ¡Los aplausos! ¡Viva! Ok, ahí quedó, ahí quedó ese bonito momento del brindis tradicional, brindis familiar. Continuamos, continuamos, recogemos las copas y nos vamos de una vez con el pastel. De una vez, de un vez que se ve, dijeron por ahí, ¿verdad? De un vez que se ve. Vamos a continuar con este momento único, momento especial. A toda la gente que nos está acompañando, muchísimas gracias por estar presentes, estarnos acompañando en este grandioso día. ¡Gracias! Alguien lo habrá inventado, ¿verdad? Alguien lo habrá inventado, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Vamos con este bonito momento, el momento del pastel. Una melodía y nos vamos con el pastel. O ya estamos listos. Ustedes me dicen, ustedes me indican. Andamos, y caballeros, por ahí de ese lado. Si estamos listos, si estamos preparados, o nos vamos con una melodía. Tenemos chispero, tenemos velitas, tenemos algo de ese lado. ¡Gracias! De una vez, de una vez todo. ¡Órale pues! Vamos preparando este bonito de este buen momento. ¡Órale pues! Vamos acercando por ahí, muchachos. Un cuchillo, una espátula, para que el tiempo no premie. El tiempo va avanzando. Pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo, ¿cómo de que no? Para toda la gente que quiere vallinar, que quiere disfrutar, alcanzamos a ver a diferentes amigos, diferentes amistades, de verdad. La gente de Ajalpa, por ahí, ya tuvimos la oportunidad de estar ya, ya lo pagué muchachos ya lo pagué, ya lo pagué, ya no tengo ya no tengo nada, órale pues a la gente de Ajalpan ya tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos la gente de San Sebastián, Cienegatepec por ahí todas las diferentes familias que pues ahí nos acompañan estamos listos con el pastel muchachos tenemos velita, tenemos chispero o nos vamos directo con la mordida, ustedes me dicen ustedes me dicen mordida, sale a la cuenta de tres vamos y caballeros tomamos el mejor momento tomamos la mejor fotografía a la cuenta de tres primero los novios y después la pequeña bautizada están listos los novios están listos, están preparados juntos muchachos juntitos a la cuenta de tres decimos mordida de pastel dice una dos y tres cuidad casi muchachos casi compongan la mesa abajo compongan la mesa abajo porque así no se nos va a caer ahí está ahí está a la cuenta de tres no crean que los van a empujar a la cuenta de tres una dos y tres mordida vamos por eso va a haber mordida o no va a haber mordida o no para que se emocione el novio pues a ver para que se emocione el novio están listos están preparados a la cuenta de tres dice una dice dos dice dos dice dos dice tres y los aplausos los gachos los aplausos que va que va beso 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 En este momento Continuamos con la partida No te emociones El rock y el cuchillo Como que no va Adelante Dice una, dos y tres Partida Los aplausos ¡Viva! Ok, vamos Ahí quedó este bonito momento Ahora vamos a coordinar Con la pequeñita, ¿verdad? Con su pastel De la pequeña Fernanda La pequeña bautizada La estamos preparando En este momento único Momento especial Que están aperturando También los entiendo ¿Cómo de que no? Pero de una vez De una vez Vamos sacando todo Para ya no estarlos molestando Nos vamos a decir Tendiditos con la música Muchachos Tendiditos, ¿verdad? Órale, pues vamos Preparando por ahí El pastel De la pequeña Fernanda El pastel ¿Verdad? 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 ¿Verdad?